Y esto va a ser. ¡Eche! El momento no puedo quererte. Si no estás cerca de mí, no voy a amar la idea de ti. Cuando el tiempo nos vuelva a encontrar, no esperes nada. Busca ver qué pasa. Es ese no teces, ya no puedo prometer ni un tal vez La vida sigue andando y yo también Es ese no teces, a veces enreda todo lo que está al revés Porque el destino solo escucha una vez Es ese no teces, no teces, no teces No teces, no teces, no teces Y sabes, hablando You guys are so cute Le hemos pulsado el botón pero ya estaba la suya vuelta Les amo, les amo bien macizo Y sabes que ahorita que existen programas Gracias Así cantaba yo pero la rodilla, ¿me entiendes? Me las tomé y ya no... Ahorita que existen programas como La Voz, que da plataformas para gente que quiere cantar Hanna y yo estamos felices de la vida de poder ser coaches Porque darle esa oportunidad a la gente que tiene ese sueño es hermoso Hanna y yo, lo que hubiéramos dado para tener algo así Tuvimos que estar tocando piedra y puertas Y muchos no, 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 no Y aparte dijiste que antes de esta canción les iban a dar su carta de retiro, ¿no? Exactamente, sacamos todo de amarte Y esta primera fue carta de retiro, dijimos, no, confíen en nosotros, Ashley Y dijimos, vamos con todo Y esta canción fue la que salió en nuestra carrera Y esta fue la que salió en nuestra carrera Entonces, creo que eso puede servir también a la gente decir A veces hay muchos no, hay que salir a buscar ese sí y creer en ti, ¿no? Porque hubo un momento en donde mucha gente no creyó Y hasta te vas a dudar, hasta acá nos dijimos Y si nada más cantamos en la regadera y en el coro de las iglesias Y ahí estaríamos felices, ¿no? Pero Dios sabe lo que hace y felices de que estamos aquí con ustedes, chicos ¡Qué perro! Hay que ser persistentes sobre todo La vida tiene el plan perfecto Es que teníamos que estar aquí sentadas Exactamente La verdad que sí Qué bueno, de verdad La verdad es que nunca hay que rendirse Jamás en la vida Nunca